¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y si no os preocupéis, tomaos un aperitivo, un refresco, un vasito de agua, lo que sea, y vamos a pasar un muy buen rato con un nuevo recopilatorio de noticias, con estas noticias tan interesantes. Os voy a hablar de los futuros dispositivos de Xiaomi, sí, se acercan los 14 T-Series del nuevo Motorola Edge 50 Neo, ojo con este teléfono, del posible diseño del Google Pixel 9a, de la polémica con X, Twitter, que ha sido bloqueada en Brasil, de ese nuevo plegable de Samsung que sería una edición especial, y también, hablando de plegables, ojo con lo que ha presentado Tecno a modo prototipo, porque tiene muy buena pinta, y por cierto, la semana que viene, lunes, es el evento de Apple, así que hay vídeo recopilatorio de noticias, pero lo adelanto una hora, ¿vale? No será a las 19 horas de Madrid, una hora menos en Canarias, sino a las 18 horas, una hora menos en Canarias. ¡Vamos allá! Así, por sorpresa, y gracias a información de Billy Kuhn, ha aparecido en The Labs, un blog francés, información, mucha información, de hecho os la pongo ya en pantalla, de los Xiaomi 14 T-Series, un modelo normal y un modelo Pro, que serán muy, pero que muy similares, bueno, el modelo Pro será un poquito más grueso, pero por ejemplo, compartirán certificación contra agua y polvo, compartirán memoria RAM, al menos en alguna de sus versiones, pero por supuesto el modelo Pro tendrá un poquito más de almacenamiento, tendrán exactamente la misma pantalla, lo cual creo que es una muy buena noticia, también el gran angular, la frontal, el teleobjetivo con zoom óptico de 2.6 aumentos, no así la principal, que será un IMX 906 de 50 megapíxeles, para el Xiaomi 14 T, y para el modelo Pro tendremos un Light Fusion 900 de 50 megapíxeles. Tendremos exactamente la misma batería, pero eso sí, con carga inalámbrica para el modelo Pro, una conectividad un poquito mejor también para este dispositivo, que evidentemente, pues será más caro. De hecho, los precios serán exactamente los mismos que el año pasado, 649 euros para el Xiaomi 14 T y 899 euros para el Xiaomi 14 T Pro. Así que, bueno, tendrán muy buena pinta y según apuntan en el blog, parece que podría lanzarse en algún momento de este mes de septiembre, o quizás principios de octubre. La semana pasada Motorola presentó el Edge 50 y el Edge 50 Neo, y tú dirás, bueno, el más interesante será el Edge 50. Pues yo diría que no, de hecho, el Edge 50 Neo, salvo por el procesador, es un gama alta y no me he vuelto loco, es que vais a ver que tiene cosas de teléfonos que en muchas ocasiones pasan de los mil pavos, y no cuesta eso, cuesta exactamente la mitad, 499 euros. Por ejemplo, tiene certificación IP68 e incluso certificación militar una 1000 STD 810H, estará disponible en color gris, azul, marrón o negro, el marrón es como un, bueno, ellos lo han denominado latte, sí, como el café, un MediaTek Dimensity 7300, esto sería lo que menos se parezca a un gama alta, 12 GB de memoria RAM, 512 GB de almacenamiento, pantalla LTPO, P-OLED de 6,36 pulgadas, una pantalla, para los tiempos que corren, pues, bastante pequeña, entre comillas, compacta, cámara principal, Litia 700T de 50 megapíxeles, un gran angular de 13 megapíxeles, y un teleobjetivo, sí, sí, zoom óptico de 3 aumentos. Como el teléfono tampoco será muy grande, pues la batería tampoco será muy loca, 4.310 mAh, carga rápida de 68W, carga inalámbrica de 15W, tengo que probarlo, de hecho, está a puntito, a puntito de llegarme, y sobre el papel pinta muy bien, pero habrá que ponerlo a prueba. En los últimos días se han empezado a viralizar dos imágenes de un supuesto Google Pixel 9A. Digo supuesto porque hay una corriente de opinión que habla de estar ante un dispositivo que podría ser una especie de unidad de testeo del Pixel 9, pero la mayoría hablan de que efectivamente estamos ante un futuro Pixel 9A. Lo que vemos es un módulo de cámara similar a Nothing Phone 2A, unos marcos bastante anchos, para sorpresa de nadie, y un chasis con bordes rectos, como toda la línea Pixel 9 actual. Y de la que yo os he hablado en numerosos vídeos, pero queda uno. Mañana, Fernando del Moral de la manzana mordida os va a hablar de su experiencia con el Pixel 9 Pro XL, un vídeo que sé que os va a gustar. Esta ha sido, si no una de las que más, yo creo que la noticia que más se ha comentado durante toda la semana pasada, y es que XTwitter ha sido bloqueado, ojo con esto, en Brasil. Sí, un juez, llamando a Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo de este país, ha ordenado la suspensión de la red social por no designar un representante legal en el país, pero lejos de quedarse ahí, la orden incluye multas diarias de 50.000 reales, unos 8.000 euros aproximadamente, para quienes intenten eludir el bloqueo, por ejemplo, con una VPN. Además, exige que Apple y Google eliminen la aplicación antes del 5 de septiembre, y lo más, está bastante molesto con ello, y ha criticado la decisión, acusando al juez de atacar la libertad de expresión por motivos políticos. De hecho, lo ha llegado a comparar con Lord Voldemort, sí, el villano de Harry Potter. En Brasil, ya han tenido encontronazos en el pasado con aplicaciones como WhatsApp, incluso Telegram. Así que, bueno, veremos qué pasa con X. ¿Os acordáis del rumor de un Galaxy Z Fold 6 diferente, que podría ser más delgado o algo así? Bueno, pues el rumor está de vuelta, y ojo porque simplemente sería, bueno, simplemente, una versión especial del plegable de Samsung, y el nombre sería ese, Galaxy Z Fold Special Edition. La información viene de unos informantes que yo creo que es el que mayor credibilidad del sector tiene, que es ni más ni menos que Evan Blass. Este Galaxy Z Fold Special Edition tendría una pantalla externa de 6,5 pulgadas y una plegable de 8 pulgadas. Abierto mediría 4,9 milímetros de grosor y 10,6 milímetros estando cerrado. A ver, esto no es una revolución, hay varios dispositivos que son bastante más delgado, sobre todo de Honor. Se rumorea también algo sobre la cámara principal, que sería un sensor de 200 megapíxeles, el del S24 Ultra, y ojo, porque parece que podría salir únicamente en China y Corea del Sur. Estos dos últimos datos no son de Evan, pero circulan por internet. ¿Qué movimiento más raro si se acaba cumpliendo esto, verdad? Si os pregunto por un fabricante que me digáis el nombre de un fabricante que creéis que la va a romper en los teléfonos plegables, yo creo que nadie o casi nadie me diría Tecno, ¿verdad? Para los españoles, Tecno es un fabricante que lo está petando muy fuerte, tanto en África como en muchos países del continente americano. Lo que pasa es que en Europa, creo que en algún mercado del este de Europa está, pero no es una marca ni muchísimo menos asentada, y es prima hermana de Infinix. Bueno, pues este fabricante chino ha mostrado un prototipo de Sub-Tri-Fold o smartphone barra tablet de doble pliegue. Sí, sí, como el prototipo de Huawei, con dos bisagras. Y sinceramente, me parece una absoluta ida de olla, descomunal. Un producto que, para ciertos usos, tendría un sentido total. Pero lo mejor es que cerrado no parece ser exageradamente grueso. El secreto podría estar en tecnología de baterías que quizás podrían tirar por las de silicio carbono o algún que otro ingenio. Lo que está claro es que este cacharro, la verdad es que mola una barbaridad. No sé qué opináis. Y hasta aquí el recopilatorio de noticias. Esta semana, como os he dicho, cosas muy interesantes. Mañana el vídeo que os acabo de mencionar. Y el viernes tenemos un análisis del cual todavía no os puedo decir nada. Nos vemos próximamente. Chao. 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 Chao.